Bueno, la implementación, los autores Marcelo Ávila, Gustavo Luzgueña, Daniel Colón, Isabel Ferraris y Carlos Lada Abriola. Buenas tardes. Si tuviéramos entrar en el teatro diría que estoy haciendo de mula, porque mi amigo de ingeniero Lada Abriola me dice, no puedo viajar Hugo, dice, te mando el paper, te mando lo que es total, dice, después de Santa Cruz al Chaco poder repasar y ver todo, dice. Entonces me mandó de mula, como si fuera el teatro. Bien, este trabajo consiste en la implementación de una central en la Universidad Nacional del Comahue, el Neuquén. La particularidad que tiene, la particularidad que tiene Leuquén es que, salvo Mareo Motriz, puede tener todos los tipos de energías renovables existentes. ya que fue pionera en nuestro país con geotérmica y con solar. Bueno, en 1984, 1985 creo, una tras otra. Pero ¿qué pasó? Se trata de realizar un híbrido para la energía hoy, para la energía del alumbrado público interior de la Universidad, ¿sí? Se eligieron la hidráulica, ¿por qué? Porque está el río Limayo, el río Neuquén, a dos kilómetros, está entre 3 y 5 kilómetros, de donde se toma el agua que viene a un reservorio a la Universidad para riego y aprovechando un desnivel del cerro que tiene 15 metros, es donde se va a turbinar el agua con una turbina hidráulica. La eólica, que tiene muy buenos vientos, sí, de 5 a 8 metros por segundo, a una altura de 10 metros, y la biomasa, se tomó como producto de chacre y ganado vino y caprino de la zona y microalgas, el cultivo de microalgas. ¿Por qué, teniendo geotérmica, no se eligió geotérmica cerca? ¿Por qué? Primero que está lejos, para poder llegar. Ahí tiene que ir a mucha profundidad, estamos hablando de 2 kilómetros para abajo, para obtener vapor entre 100 y 250 grados centígrados, por lo tanto, es alto los costos. Y la zona que, si bien tiene características similares a la puna, en Salta, sucede solamente a la época de primavera y verano. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Sucede, en enero no tenemos clase, diciembre y febrero, en caso de la concurrencia, entonces se descartaron esa y se va a desarrollar y se está desarrollando a partir de las tres primeras. Bueno, el dispositivo existente en la actualidad, tenemos, tiene, tenemos, yo me noto, una turbina eólica con una potencialidad de 5 kilowatts a una altura de 3 metros, arranca con 2 metros por segundo, entonces estaríamos hablando aproximadamente con 8 kilómetros por hora de viento estaríamos formando, es de eje vertical, es una larga, esta, el prototipo, el prototipo fue probado en el túnel de viento de la Universidad de La Plata, que es el, este, el cual tuvo excelentes resultados y ahora se está construyendo, este y otra, para la zona propiamente dicha, la turbina turbo, que también va a ser de 5 kilowatts, por eso vamos a hacer alternativa entre la turbina eólica y la turbo, que puede ser de acción o de acción, o sea, puede ser un apetón o una, o una capla, si, vamos a alternar, en caso que no tengamos eólica, se turbinará el agua y tendremos la energía suficiente para el alumbrado, si, y la biomasa que se va a utilizar, ese le corre a partir de, de las microalgas que nacen en las cloacas, este, el tema, el tema, el tema está que el aceite que produce, el aceite que produce, es más o menos, eh, lo que, planta oleofinado, o sea, como la colza, eh, o, eh, es relación 1-100, eh, con 100 hectáreas, 1 hectárea de microalga, eh, tenemos que plantar, por ejemplo, 100 hectáreas de colza, eh, entonces tiene una, una excelente relación, eh, bueno, las dos turbinas, esto sería, y ya está en el desarrollo, la turbina, la turbina turco, eh, vemos, eh, el tema de las cucharas que se usan, si, y las cuales tenemos una gran ventaja, que la podemos hacer, de fundición de hierro, de aluminio, o, eh, plástico inyectado, este, bueno, esta fotografía, ahora que, no es, no es, no es, esta es la foto de Hawái, eh, en donde se está, eh, implementando el tema de, de la creación de, de la extracción de líquido de microalgas, y el, que también plantea la Universidad de Comahue, realizar, es, lo que se produzca, el biogás, el biodiesel, para generar electricidad, que el morocio, o sea, el cambio de escape, vaya para que el CO2 lo consuma las microalgas, este, esto sería la ubicación de la Universidad de Comahue, acá donde está marcado por cuadros, donde se ha elegido, para la turbina, hidráulica, eh, la turbina eólica estaría en este lado, eh, la sala de control, eh, mire, salíamos, ahí está, ¿qué se sucedió?, se hizo una tabla, ya con, teniendo cosas en funcionamiento, y esto, esta tabla, eh, reemplazando, ah, perdón, reemplazando la generación del CIN, cuánto necesitamos de CO2, eh, en kilogramos por año, con la turbina primera, que está en tal funcionamiento, y se está montando, si fuéramos, a un factor de utilización 0,3, estaríamos en 6, eh, 6, 820, eh, kilogramos de 0,2 por año, si fuéramos, esto con generación del CIN, o sea, el sistema interconectado, va a hacer bastantes problemas, y bastantes cosas en una zona de Eugenio, esto es el día, en el caso, de la generación 10, si vamos al mismo, al mismo caso, generación 10, estaríamos avisando, 8,672, ¿qué sucede?, eh, de esto, una, una persona aproximadamente, anualmente, son 6 toneladas, eh, de generación de monófilo, por vehículo, por compra, por consumo eléctrico, ¿sí?, entonces, fíjense, que en este caso, cuando tengamos la de 150 funcionando, por esto, salvaríamos, todo lo que genera la población de esa padre, eh, evitando el CO2 de esa padre. Bueno, conclusiones, ¿cómo voy? Bueno, eh, con conclusiones tenemos, en el 14 tenemos disponibilidad del equipamiento, completándose la primera etapa de los dispositivos de generación, lo que les contaba recién, eh, para comenzar a crear el crecimiento, el conocimiento de su posición y operación. Bueno, se está trabajando en el desarrollo de la turbina NER, la estrella está en el metro de altura, y 150 kW, a, para una velocidad mínima de ahorrante de 8 metros por segundo. Eh, esto se está haciendo con aporte de, de, nación y de pequeñas miles en, 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 eh, ¿qué, qué, qué tenemos, qué se tiene pensado para el 14? Eh, evitado a 6 toneladas, ahora, eh, con lo que hay, montado, se va a evitar, eh, lo que produce la población educativa de, eh, la Universidad del Comarco. O sea, internamente se, eh, se evitaría eso. Eh, y en el año, en el 2015, se estaría, ya en condiciones de llegar a los 150 kW, y lo que decía previamente, eh, evitaría, compensaría con lo que hace la ciudad de Zapata. Recomendación, eh, recomendación a la renovación de la tecnología va a ser siempre constante, o sea, que nos obliga a estar actualizándolo permanentemente sobre el tema, ¿sí? Eh, cuando, eh, cortito lo hago, cuando yo desarrollé, eh, una turbina, allá por el año 88, una, un, un, un eólico, el gran problema que teníamos es que no podíamos sacar onda sin autoridad por la tecnología que teníamos, sino que sacábamos onda cuadrática. Era el grave problema, por lo tanto, los motores tenían que ser a carbón. Eh, eso recogió totalmente superado. Sí. Eh, bueno, eh, lo que más se pide es promover la expansión del proyecto hacia, hacia el resto del país, porque en todo el país tenemos posibilidades de cualquier tipo de energía, eh, energía alternativa, para minimizar el efecto invernadero que tenemos. Bueno, el grave problema que se tiene son los necesarios, los recursos humanos, administrativos e eficientes, eh, que es un grave problema que creo, no sé, nuestra universidad de la UPA también lo cuesta. O sea, no es a lo que va la parte térmica con la parte administrativa. Necesitamos buenos gestores, y no lo tenemos. Y también, como hago, le cuesta exacta el trono. Eh, muchísimas gracias y disculpen la velocidad que... Bien. Eh, ¿alguna consulta? Sí, pero usted mencionó que la próxima venta la van a conseguir las ventas de explotación. Sí. ¿Va a seguir siendo el polímero o va a ser el trono? No, no, el trono, el trono. ¿Y? 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 Bueno, tenemos que agradecer a ellos.